El capitán Pablo Llanos era médico cardiólogo, oficial de sanidad de la compañía de comando 601, pero se prendía en todas las misiones. De hecho, los comandos usaban las motocicletas Kawasaki y la que estaba asignada a él en un primer lugar, registró 400 kilómetros en terreno de Malvinas y la segunda, también asignada a él, 80 kilómetros. Movedizo es la definición que más le ajustaba. Vamos a preguntarle a Llanos si le gustaba más el combate, que es lo que yo tengo la impresión de que así era, o curar. Pablo, si bien sé que curaste a muchos heridos, ¿te entusiasmaba mucho más entrar en combate? Bueno, eso tiene una explicación que forma parte de la estructura de la compañía de comando. Es decir, la compañía de comando está formada por gente que es militar, pero es además especialista en distintas cosas. Tiene su rol de combate, pero cuando aparece una circunstancia de la especialidad para la cual está preparado, opera. El comunicante, comunicación, comunicación, el ingeniero, ingeniero y el médico igual. El médico si tiene que combatir combate, porque siempre es preferible prevenir que curar. Entonces, si uno puede evitar heridos propios, aunque tenga que herir a gente del enemigo, se opera así. Pero donde empieza un problema netamente médico, tu obligación es asistir, tanto al camarada como al enemigo. Cuando estabas en San Carlos en esa misión, ¿vos advertiste que podía ser el lugar de desembarco? Sí, segurísimo. Hicimos el recorrido desde Puerto San Carlos, donde estaba todo el establecimiento. Lo recorrimos hasta la punta del estrecho. Nos agarró un tiempo malísimo, malísimo. Ya cuando estábamos allá arriba, mirando la entrada del estrecho, no veías a 10 metros. Pero lluvia, frío, viento, nublado, neblina. Y un día de la madrugada, con luna, como esas cosas que ocurren, de golpe se levantó la mufa, se despejó. Y vos sabés que yo estaba durmiendo en una canaleta que corría agua por el viento. Prefería mojarme que corriera el agua. Habíamos varios durmiendo en la canaleta esa. Y tapado con el poncho plástico, que de golpe la luna me ilumina. Y nos agarraron los ingleses, me está iluminando con una linterna, porque era una luna hermosa. Entonces eso me despertó y voy a hablar con el que en ese momento estaba a cargo de la sección, que era González David. Y pusimos a charlar mirando al estrecho, como estaba en una zona muy alta, lluvia una fragata. Y le digo, mira, una fragata inglesa. Que sí, que no, que era, que no era. Se volvió a bajar la neblina, tapó todo, empezó el mal tiempo. Y me quedé con eso de la fragata que era inglés. Cuando llegamos después de esa, al día siguiente, por supuesto, como siempre, los helicópteros por el tiempo que llegaron, no nos fueron a buscar, tuvimos que hacer todo ese descenso a pie hasta San Carlos. Y le entregamos a San Carlos a Esteban. Yo a Esteban lo conocía de que era cadete. Y me acuerdo que cuando lo veo, con una alegría, porque hacía años que no lo veía, le dije, así medio irónicamente, le digo, Daniel, ¿sabés hablar inglés? Porque te comes el desembarco. Yo vi una fragata. Ya le di la información. Yo no sé si la tuvo en cuenta o no, porque de todas maneras él hizo un buen emplazamiento de su gente. Pero tal vez tuve en cuenta esas palabras porque realmente pudieron hacer lo que hicieron y salir de ahí bastante exitosos porque se comieron el desembarco. Después fuiste enviado a la Gran Malvina, donde con otros comandos ustedes derribaron un Harrier. ¿Vos fuiste el que llegó al piloto al hospital? Que llegamos al borde donde él se había eyectado y estaba más o menos como a unos 500, 600 metros de la costa. Un frío, el agua es helada, ¿no? Normalmente el tiempo de sobrevida del agua helada era muy bajo. Pero había un buen día, día de sol y todo lo demás, pero no había cómo ir a buscarlo. Y el tipo estaba con una fractura de clavícula, una fractura del malar, y había roto el casco en la eyección porque hizo una eyección a baja altura, 80 metros, creo que una cosa así, con la aeronave girando, y estaba peleando para subir a la balsa de salvavidas. Y no podía por el bracito con el otro, qué sé yo. Y vos sabés que yo llego primero porque llegué con la moto sola, y lo veo y digo, se va a ahogar porque yo no me iba a tirar a nadar a buscarlo, ni mucho menos. Y de golpe abajo mío, porque era una barranca, había un bote. Pero un bote de rembo que no sé qué hacía ahí porque no había población cerca. No había nada, estábamos como a 7, 8 kilómetros, creo. Y viene gente del regimiento y le digo, vamos a buscar ese piloto, qué sé yo. Y así se salvó Glover, que después lo llevo en la moto hasta Howard, donde se le dio su primera asistencia y todo lo demás. Y después me dieron la misión de llevarlo a Puerto Argentina. Entonces conviví con él, creo que dos días, dos noches, sí, dos días fácilmente, cruzando San Carlos antes del ataque de los ingleses que ya estaban en las puertas de la pared de Ganso. Y fíjate vos que yo después me embarco con él y llego a San Carlos, donde el enemigo prácticamente estaba a las puertas de San Carlos. Fue un vuelo terrible ese. Sí, fue un vuelo lindo. Cruzamos el estrecho y cuando estábamos cruzando el estrecho de San Carlos, había una embarcación nuestra que estaba escorada en la costa, donde habían tenido un enfrentamiento, lo habían hundido, es conocida esa historia. Y lo primero que hace Glover cuando la ve, porque yo se la sañé por la ventanilla, no le alcancé a explicar que era una de las nuestras, él pensó que era una fragata inglesa, pero lo primero que me dijo, ¿es tuya o no es nuestra? Dice, ¿es tuya o no es nuestra? Es lo que quería saber. Digo, ¿es una nuestra que está fuera de servicio? Ah, bueno, creí que era mía. Llegamos ahí, cuando estábamos en Darwin, yo me acuerdo que ahí había enterrado un piloto que estaba enterrado en Darwin, que era un piloto inglés. Nick Taylor. Nick Taylor. Entonces le digo, mirá, le digo, y otra cosa, si mañana no podemos salir, porque estábamos viendo el ataque, si se hacía, no se hacía, qué sé yo, a lo mejor te puedo llevar a ver la tumba de un piloto que cayó acá. Ah, sí, Nick, me dice el tipo, porque él lo conocía. Compañero mío me dice, ergo, saco que es del mismo portaaviones donde él venía. Eso es interrogatorio y eso no es tortura, pero es una manera psicológica, por medio de un afecto, por medio de una relación, donde vos podés sacar una información. Tal es así que ahí pudimos, desde el punto de vista de inteligencia, saber de dónde venía él, de qué embarcación venía, si era operable el aeropuerto, eso lo hace la gente que sabe. Y nos subimos al Chinook y le dije a él, le digo, mirá, le digo, vamos a cargar todas tus cosas, porque eso es para análisis de inteligencia, bolsos y una serie de cosas más que traíamos de la eyección de él. Íbamos con los tachos porque perdía combustible adentro. Tal es así que cuando llegamos a Puerto Argentino, que ya era casi de noche, no autorizaron la pista habitual, sino arriba en el cerro, porque tenían miedo que explotara el Chinook en una zona donde era estratégica para nosotros. Y ahí en ese intercambio, cuando bajamos ya, le digo, bueno, mirá, ahora quedás en manos de otro, pero hay gente de la compañía, anda tranquilo, de alguna manera vas a vivir mejor yo, vas a llegar rápido seguramente a tu país, y ahí hay que bajar todas tus cosas, y me dice, ahí hay un cuchillo que es de supervivencia mío, eso llévalo. Entonces yo saqué, todavía lo tengo el cuchillo. Y ahí nos separamos. Ya en Puerto Argentino, ahí quedó en manos de entonces Capitán Figueroa. Pues sé que yo dudaba de ir caminando, o ir en el Chinook, o digo, si este, vuela en el aire, no importa, no me voy a hacer problema porque voy a volar yo también. Pero no iba a poder cumplir mi misión de entregarlo, porque era el único prisionero que después de iniciar las hostilidades, llegó al continente. Pablo, ¿cómo fue la misión de rescate en la Gran Balbina, con Frecha, donde quisieron ir a buscar pilotos eyectados, sin saber si eran argentinos o ingleses? Había una información de las primeras líneas, donde había pilotos eyectados, y la verdad que no se sabía bien si eran nuestros o no. Nosotros teníamos la información que algunos eran nuestros, porque era el avión que se había perdido, y llegaba, que eso. Entonces salimos, en una dirección no muy bien certificada, hacia un lugar donde decían que se había eyectado un piloto argentino. De las posiciones nuestras, de ahí, de Howard, ponerle unos 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros. Primero que iba con Quintana, que en ese momento él era teniente, entonces quería venir. Le digo, bueno, vamos a traer la moto, yo te llevo. ¿Te imaginas? Dos en la moto, dos fal. Terreno escabroso, como yo digo, es el mejor lugar donde dice motocross. Y habremos hecho unos kilómetros, donde enfrentamos al barro, a las cunetas y a las zancas, nos caíamos acá a medio metro. Entonces lo dejé, le digo, mira, yo lo lamento, pero yo acá sigo solo, porque no podemos. Y seguí con Frecha, era capitana, entonces era joven y elegante. Y seguimos buscando, hasta que llegamos a una tranquera, y pasa un jardín, no teníamos donde escondernos. Ricardo creyó que se escondió atrás de una piedrita, porque no había nada, era pelado y la tranquera y un alambrado. Estábamos separados a ponerle un kilómetro, o menos. Y yo lo primero, lo que hace es, por reflejo, agarré el fusil, porque además pasó y dio la vuelta. Entonces agarro el fusil, y cuando voy a inspeccionar el fusil para tirar, me encuentro que tenía el cañón tapado con barro de una de las caídas que había tenido con mi compañero de curso. ¿Con la moto? Con la moto. Tapado de barro. Me había enterrado en el barro, como lo teníamos terciado, en el barro se quedó tapado. Entonces te imaginas, va a poder tapar un cañón, y el Harry pegó la vuelta y se viene encima nuestro, a baja altura. Tampoco al ver que el enemigo decía, me va a tirar. Así que para mí era la intención de ataque. Pelado no había lugar donde meterse. Entonces, ¿sabés qué se me ocurrió? Me saqué el abrigo y me empecé a revolver y a saludar. Y Ricardo por la radio me decía, te van a tirar, no van a tirar, te van a tirar. Vos sabés que el Harry pasa y a unos 200, 300 metros, el tipo prende y apaga las luces y nos saluda y sigue de largo. Pero nos salvamos de una metralla a eso, gracias a que me puse ahí a bailar, parecía un kelper, saludando al inglés. Al piloto argentino, que se había eyectado, lo habían rescatado luego, porque era mucho más allá de la caída del avión, lo traían en un helicóptero y yo me encuentro con él en el mismo helicóptero que lo recupera, porque baja en forward y me ordenan llevarlo ahí, en ese helicóptero, a Glover, hasta Puerto Argentino. ¿Te acuerdas el apellido del piloto? No, no me puedo acordar, pero él se acuerda a mí, porque yo me senté y los dos, viste, tienen buce piloto, qué sé yo, y le empecé a hablar arreglando el piloto y el tipo se da vuelta y me dice, pero boludo, yo soy argentino. Entonces, digo, el que te buscaba ayer, qué sé yo, y acá llevamos el inglés y toda la historia. Bueno, ese lo trajo el helicóptero y en ese mismo helicóptero fue el que te cuento que pasamos el estrecho, llegamos a Darwin y ahí viene la historia de después cómo llegamos a Puerto Argentino. Mencionaste tu fusil, ¿era el Weatherby? No, ese era un fal. El Weatherby tiene una historia tragicómica. Vos sabés que íbamos a rescatar dos compañeros nuestros, uno estaba herido con un tiro en el pie, no podía caminar, se había quedado con Lauría, ¿te acuerdas? Viltes y Lauría. Viltes y Lauría. Y había habido varios intentos de recuperación, querían llevar el helicóptero blanco para sacarlo de allá, estaban de las posiciones de los ingleses un poco más atrás, ellos se habían desplazado. Cuando fracasaron los intentos de ir a recuperarlo, le digo, mira, yo voy, me animo, no tengo problema, vamos, vamos en moto, yo llego y lo traemos. Entonces salimos de Puerto Argentino, pero estaba Capitán Ferrero, bueno, yo dos más y agarramos un arroyito, ahí sí iba yo con el Weatherby porque quería distancia, división lejana, agarramos un arroyito, llegamos, llegamos, llegamos a estar cerca, los empezamos a ver, había ingleses en la parte de arriba y había una altura que había que tomarla para ver realmente qué había, porque del otro lado no sabíamos si había o no gente. Entonces le digo, mira, yo me voy a ir a la altura a inspeccionar y de allá les hablo por radio a ver si está limpio del otro lado y podemos avanzar hasta donde estaban ellos para poder traerlos. Llego a la altura y allá hay chorrillos por todos lados, me meto en una canaleta y veo que viene un ziquín hacia nuestra posición. Entonces digo, ah, un ziquín en otra posición, tipo comando, agarro el waterway, lo voy a cargar y apoyo para tener más firmeza contra el borde de la canaleta. El pujo es fusil para poder hacer buena puntería y vos sabés que tiene un cargador que tiene una pestaña abajo que es para cargar y descargar la munición. Entonces la muevo a la pestaña ahí y se me cayó toda la munición en el barro. Me quedé sin un solo tiro, todo está en el barro. Así que puedo calcular la situación mía limpiando la munición y volverla a poner y qué sé yo, me lleva cara con los nervios y digo, ahora que voy a sacar la nueve para tirar un ziquín y en ese interín veo que el helicóptero porque limpiaba una munición la volvía a cargar y miraba que hacía el helicóptero el tipo pega la vuelta y baja gente por ahí abajo. Consecuencia, me salvaron ellos a mí porque no tuve necesidad de armas. La idea nuestra, vos tenés una misión de exploración vas a hacer exploración. Tenés una misión de recuperación vas a recuperar. No es que ya si estás, haces combate como parece en las películas. Si vas a una misión de combate vas a combatir, no va a hacer recuperación es decir, lo nuestro es muy específico a lo que hay que hacer. Entonces, en ese momento entrar en combate va a complicar mucho las cosas pero si se te venía un helicóptero encima algo tenés que hacer. Lo concreto es de que bueno, bajó, se fue el helicóptero y todo lo más y lo recuperamos a ellos. Vos sabés que antes de irnos me dicen, mire, le dejamos un canal abierto de campo no minado en esta dirección y me marcaron las tropas que estaban ahí a cargo cuál era la dirección. A las 5 de la tarde lo vamos a cerrar. Vamos a poner minas así que ustedes operen antes de esa hora. Por eso yo estaba apurado por volver. Había un alambrado por medio para cruzar la gente que venía con el otro herido y me la gana cortemos en esta desesperada por volver. No podíamos abrir una tranquila. Cortamos el alambrado para pasarlo lo subimos a las motos y emprendamos el regreso ya bajo fuego a tener nos tiran con morteros o una cosa así. Pero ya íbamos por la canaleta salvando. Era el menor problema. Yo llego primero con un herido atrás a mi posición y los otros venían por saltos decimos vamos todos juntos para ser un único blanco. Entonces va uno después cuando llegó bien va el otro el otro le da la seguridad al de atrás y así. Cuando llegamos a la posición me dicen los oficiales dicen uy se están pasando usted sabe que cerramos antes ese campo está todo minado y pasamos las tres motos por un campo minado no tocamos una. Esa es la mano de Dios no solo Maradona recuperamos ese herido lo recuperamos a la orilla que se quedó maravilloso un oficialazo. Bajo esas circunstancias salvamos del enemigo que no nos agarraran con los helicópteros y salvamos un campo minado por la propia tropa. Bastante antes del combate de Bercesi en Top Malo House vos también aterrizaste en ese lugar. La verdad que íbamos a una misión de reconocimiento estaba el monte Rosalía la pendiente del monte Rosalía y después más o menos unos 8 o 10 kilómetros estaba Top Malo House. Nosotros llegamos el día anterior al combate Top Malo House nos instalamos en esa era una casa habíamos llegado bastante estropeado pero no había señales de enemigos se consiguió un cordero lo comimos pusimos una alerta ¿sabes qué? Una alerta lejana pusimos uno a 200 o 300 metros fuera de la casa porque tratamos de tapar todo para que no haya luz porque si no la luz residual igual se ve. ¿Cómo era la alerta? La alerta era un tarro de chapa puesto adentro de la casa con un alambre como de 50 a 100 metros que llegaba allá y el tipo si sentía algo para que venga y corriera y lo escuchara me despertamos decía sonar el tacho y salía y todo el mundo se vestía y tal cual la madrugada empezó a sonar la lata esa así que salimos de ahí dejamos un medio cordero y emprendimos la marcha hacia las alturas de Rivadavia y vos fíjate que los helicópteros nos venían siguiendo al punto tal que en algún momento nos tuvimos que mezclar entre el rebaño de las ovejas porque te llevaban por radar donde andabas y en esas condiciones llegamos zafamos de eso y llegamos a la base del Monte Rosalía y al día siguiente entra otra patrulla de comando que es la que se produce el ataque creo que es al día siguiente en el mismo lugar yo creo que comiendo la otra mitad del cordero que habíamos dejado ahí sí bajaron tres helicópteros lo triangularon porque ya habían visto que lo estábamos usando de base esa es la realidad pero tan rápido porque fue de un día para el otro ¿cómo fue el encuentro con los helicópteros? empezó a ver la escalera de helicópteros que pasaban a media pendiente del Monte Rosalía hacia Darwin llevando gente y a mí me agarró la obsesión de por lo menos bajar uno pero te vuelvo a insistir con intención no de matar gente sino de que es menos enemigo para los otros que se lo iban a enfrentar allá entonces venía en un helicóptero y pasaba otro y pasaba otro y tenía el mismo recorrido y yo tenía un PAF lo cargo en el fusil ¿qué es? el PAF es un arma un explosivo que se coloca en el fusil lo expulsa y es antitanque material de carga hueca digo vamos a voltear el último helicóptero y bueno ahí empezamos primero dijeron que sí después hubo una discusión que no que venían 20 arriba que nos iban a matar que qué sé yo bueno yo lo que me agarré es una chinche bárbara porque yo quería tirar y bajar ese helicóptero te vuelvo a insistir siempre en medicina uno es preferible prevenir que curar digo estos van allá y hay gente nuestra que va a recibir balas de estos tipos que están acá y Jándula no quería Jándula no quería estaban en duda que no quería que estaban en duda ¿sabés qué pasa? vuelvo a insistirte nosotros íbamos con una misión cuando vos cumplís la misión tenés que volver es raro aceptar algo eso es de película ya que estábamos pero era una oportunidad no sé si me explico es decir no es algo que teníamos que hacer no era una obligación no era de mire vayan a hacer reconocimiento y al regreso enemigo que vean lo tienen que batir es otra historia pero vos querías pero yo veía la oportunidad ¿sabés por qué? porque pensaba esta gente va en apoyo y va a matar alguno de estos va a matar a alguno de los nuestros entonces mi idea era esa no era ya estaba fuera de misión bueno entonces tuvimos una discusión ahí pero te estoy hablando de una discusión de 3 segundos porque el helicóptero pasó y vos sabés que yo no le tiré porque eso sí hubiera sido una imprudencia porque si yo no tengo apoyo del resto puedo generar algo que realmente si no está planeado no está planificado no están todos de acuerdo es un desastre entonces bueno fue un enojo nada más ahí nos separamos con uno que estaba mal salió conmigo porque vos sabés que yo por carta vi que del otro lado del Monte Rosalía había una casa que te figuraba que hasta tenía teléfono en la carta entonces digo bueno mira si yo bajo voy a ver esa casa los helicópteros van a venir a buscarlo a ustedes si no los vienen a buscar a ustedes bueno yo voy a estar en esa casa ya la voy a tener explorada y estábamos cerca de donde estaban los ingenieros con el puente para comisión de volar el puente si venían de efectivamente por primeras en la vida a ellos los recuperaron el helicóptero porque el helicóptero vino yo estaba jugando que no iban a venir nunca nos vinieron y yo llegué a donde estaban los ingenieros con el tema del puente y ahí nos fueron a buscar ¿cómo fue que el comando médico Pablo ya no se convirtió en un comando a caballo? ahí porque bajamos hasta la casa el cuadro que estaba con problemas de salud no podía caminar porque tenía problemas en la cintura producto de las marchas y del golpe que había tenido lo concreto es que estaba mal sufriendo caminando no podía era una cosa lenta y también otra de las cosas raras de la vida mirando y sufriendo caminando veo un caballo un caballo que estaba en un rincón por allá y le digo vamos a agarrar ese caballo después yo me quería en el campo agarré el caballo con la con la soguita que llevamos siempre le hice una especie de bozal para poder llevar lo que se yo y lo cargo a él arriba del caballo con su mochila fíjate vos que el movimiento del caballo dolor no podía andar le saqué la mochila me ponía una mochila atrás otra delante iba caminando el caballo no lo aguantaba entonces hicimos yo me subí al caballo con las dos mochilas y él iba caminando sin nada porque estamos hablando de una distancia de 3, 4 kilómetros en bajada cuando estábamos en esas condiciones que ahí se podía movilizar porque tenía menos cargo le dolía menos llegamos hasta la zona donde estaban los ingenieros que como era de día yo veía que nos hacían seña pero no era porque nos querían sino que nos querían avisar de que ellos habían puesto trampas explosivas entonces yo con el caballo llevo por delante una trampa explosiva calculaba ese animal cuando escuchó las explosiones ahí a 4 o 5 metros de él y salió corriendo cuesta abajo yo tenía el fusil mío el fusil del suboficial una mochila adelante una mochila atrás no lo podía parar llevó 2 o 3 por delante y seguían explotando cada vez se aceleraba más ya llegaba a los 130 km por hora y en un momento no pude mantenerme arriba el caballo me tumbó me hizo un desgarro de un músculo de la pierna tal y así que yo también quedé rengo pero ya estábamos cerca y vos sabés que a raíz de eso porque al otro más o menos se le pasó el dolor con los analgésicos ahí tenían los cuadros que estaban ahí había más más posibilidades de darle un apoyo para su dolor y el que quedé rengo fui yo y otra vez cuento el helicóptero me comunico con el jefe de la compañía no sé si al día siguiente o a la mañana o a la tarde lo vamos a ir a buscar en el helicóptero digo otra vez la historia del helicóptero a mí nunca me iban a buscar en el helicóptero y vos sabés que tal cual porque primera vez en mi vida me vino a buscar un helicóptero que lo piloteaba el teniente Anaya Puerto Argentino estaba bajo fuego nosotros ya habíamos tenido la noticia lo que pasaba en Darwin yo no me quería subir al helicóptero no me quería subir yo digo no mira prefiero que no no bueno moraleja nos subimos al helicóptero hacia Puerto Argentino que estaba con ataque aéreo y yo me acuerdo patente en el monte Rosalía trepamos pero por supuesto íbamos cortando el pasto pero hay algo que yo no me lo olvido vos sabés que iba atrás del helicóptero atrás del piloto y iba a pasar entre dos una abertura de piedra como en la película y yo miraba la abertura y miraba las heridas y le decía no pasamos digo no pasamos vos sabés que no pasamos vos sabés que no me lo olvido más agárrense cuando llegamos a la abertura lo inclinó y pasamos de costado pero es una cosa mirá maravillosa la manera típica de pilotear pero vos sabés que es una cosa es haber vivido todas esas cosas es algo maravilloso vos sabés que yo te voy a decir algo que te voy a decir te miente yo nunca tuve miedo en Malvinas tuve inseguridad en algunas cosas para hacer pero me despegué del miedo te lo digo es la verdad y eso me daba mucha alegría porque me permitía pensar y razonar mucho las cosas nada de lo que yo no hice allá no tuve por lo menos como mínimo dos o tres minutos de analizarlo por más poco tiempo que tuviese porque no tenía el factor de temor adentro tal es así que cuando llegamos a Puerto Argentino bajamos en la cancha y el helicóptero quedó en marcha porque nos sacaron zumbando ahí adentro porque había ni siquiera cuando el mayor castañeto manejó el coche como si fuera meteoro es el jeep otros días vos sé que es interesante lo que me hiciste acordar nosotros veníamos de un reconocimiento de una emboscada en un jeep y nos entran a tirar los ingleses pero con una precisión porque este que te hizo regula en el tiro a toda hora se regula así por radar entonces tienen muy poco frances de error y nos caían explosivos cerca y yo durante casi un kilómetro le venía diciendo a Mallor bajémonos de este jeep hasta que pase esto se olviden dejemos el jeep así pero era una letanía yo bajémonos bajémonos de este jeep llegamos a Puerto Argentino en el jeep esa última misión ¿cómo la viviste? descríbela mira todas las misiones son hermosas yo siempre las describo así vos sabés que yo cuando hablo de Malvinas te digo para que no siempre la hablo con felicidad pero no por felicidad ahora de que salí vivo lo hablo con felicidad desde que llegué a la isla desde que estaba preparándome para la isla todo eso ¿por qué? porque con todos los que yo tuve contacto operacional con ellos eran todas gente que nos conocíamos de años y era como haber ido a un partido amistoso con un grupo de gente que vos conocías y sabías qué capacidad tenía cada uno y cómo se iba a componer para mí en mi vida fue una experiencia maravillosa confiaba absolutamente en todos desde el más joven de los oficiales hasta el más antiguo jefe de compañía por completo cuando llegó la compañía 602 a cargo del teniente con el rico en ese momento era mayor yo salí varias veces con ellos porque para mí era una no te digo una felicidad pero era algo que me llevaba a hacer eso entonces muchas veces yo cuando hablo de esto parece que hubiera ido a una fiesta pero realmente para mí fue una fiesta porque pude lograr cosas que no me imaginé que iban a ocurrir con gente con la cual no tendría dudas de volver a ir a operar y en esa ocasión fue una misión muy rápida que había que cruzar la bahía había que ir al puesto adelantado de una unidad estaban los marinos había otra unidad por ahí para frenar un batallón de paracaidistas y que ellos se pudieran replegar porque los tenían que cruzar en barco de bahía a bahía bueno esa operación 66 fue la última foto que sacamos porque ellos estaban haciendo fuego y avance en frente hacia allá llegando a Puerto Argentino entonces inclusive tengo fotos de la bahía en frente cómo atacaban y con artillería ablandaban venían los infantes y después tiraban humo y estaba con mi pareja siempre decimos lo mismo suena mal pero es así mi pareja estaba con Frecha con Ricardo pareja de combate pareja de combate entonces le digo Ricardo de tan sí que nos salimos y falta poco le digo así que vamos a sacarle una foto y me arrastré hasta una piedra puse la cámara estamos hablando de diapositiva en esa época y nos sacamos la última foto los dos así no había posición no teníamos pozo no teníamos nada había una piedrita así y había que bajar un batallón bueno todo eso termina bien pero sufrió mucho fuego enemigo ¿sabéis qué pasó? viste que la suerte y los destinos de cada uno recibimos por suerte porque nos dimos cuenta porque venían unos soldados que estaban en un puesto adelantado y no los habían replegado entonces venían un par de soldaditos que por suerte porque nosotros estamos adelante los identificamos como propios porque si no los íbamos a abatir los recibimos y el jefe de la unidad para protegerlos los manda de nuestro dispositivo bien al fondo atrás de unas rocas como de 4 o 5 metros para que se protegieran del otro lado mientras nosotros hacíamos la operación nos empezamos a replegar y en ese momento empiezan ellos a abrir fuego sobre nosotros y un tiro viste que los tiros de morteros son curvos los tiros de artillería son curvos pega detrás de esas piedras y los liquidaron mató a los dos soldaditos pero fíjate lo que es el destino el blanco el objetivo era nosotros y lo único que hicimos proteger por un tiro curvo y nos tuvimos que replegar por un campo minado que yo me acuerdo que iba gritando pisen los pastitos porque yo no puedo creer que alguien tenga la malicia de levantar un pasto y poner una mina y esa era mi ilusión entonces íbamos saltando de pasto en pasto hasta que llegamos a la zona de embarque cuando nosotros llegamos a la zona de embarque se estaba yendo el último barco y yo me quedo con en ese momento era capitán Durán nos quedamos ahí y nos pusimos en un búnker que habían hecho los marinos donde tenían todo el sistema de comunicaciones y operacionales un búnker y la salida era una canaleta que salía de bajo tierra y en una casa que estaba a unos 500 metros ya habían llegado los ingleses pero se habían quedado ahí bueno le digo vamos a esperar que venga el barco y bueno estábamos ahí con el capitán Durán esperando el barco que volviera para juntarnos y sale un marino corriendo de la posición esa se frena unos 5 o 6 metros pega la vuelta y dice le acabo de poner carga salgan de ahí viste todas esas cosas tan no programadas son tan cómicas y nos miramos primero que pensaba que es una broma pero cuando vimos que el tipo seguía disparando nos plegamos al disparo bueno quedó como una cosa como algo de anécdota nos quedamos en el muelle veíamos que el barco ya nos venía a buscar embarcamos ya sabíamos que había terminado las hostilidades abajo en bodega venían algunos cuadros que no sé de dónde habían quedado no sé pero venían cuadros abajo en la bodega nosotros teníamos en la cubierta y uno de los de Marina nos dice terminó la guerra vamos a brindar y sacó una copita no sé de una bebida alcohólica que se toque bueno para brindar y vos sabés que estaba Durán estaba yo estaba el marino y no sé si había otro más ahí en la cubierta así separado y yo escucho pero clarito que abajo dice uno bueno comprueba el armamento y de abajo viste que siempre vos cuando volvamos apuntás para arriba uno comprueba se le paga un disparo y pasa en el medio de nosotros no nos pegó a ninguno porque pasa en el medio de nosotros de cubierta esas cosas de la guerra son tan tenés que agradecerle haberlas vivido y a Dios que te dejó vivirlas porque habían terminado las hostilidades ya no me ocurría más nada te iban a matar un propio atropo y encima para más seguridad comprobando un armamento o sea que Pablo a más de 40 años de la guerra de Malvinas ¿volverías a pelear? yo estoy dispuesto siempre que la patria la necesite por eso corro todos los días me entreno que se yo por las dudas uno ¿cómo decirte? no es que desee la guerra nadie desea una guerra salvo los interesados que generalmente los interesados no son militares y generalmente los intereses son económicos es decir no hay este país tiene una tradición de guerras por la patria es decir inclusive vos sabés muy bien el famoso dicho que nunca fuimos conquistadores y no fuimos liberadores entonces ese es el sentimiento que tienen las fuerzas armadas es decir no es un deseo de estar en la guerra es un deseo de estar preparado por si te ordenan ir a la guerra muchas gracias Pablo un abrazo y gracias a ustedes y gracias a ustedes y gracias a ustedes y gracias a ustedes